hoy no habido tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo a cómo éste poner una un contacto cómo poner un contacto d un link un link un contacto de una página para que nos puedan contactar mucho más rápido cuál es bastante fácil y bien sencillo lo único que hay que hacer es irnos a esta opción que dice información de la página estando en tu página de facebook a la opción que dice información de la página aquí en información de la página nos vamos a ir hasta esta opción que dice digo configuración de la página nos vamos a ir a esta opción que esa información de la página aquí en información de la página vamos a bajar un poco y nos vamos a poner nos vamos a ir a esta opción que dice sitio web de contacto aquí en sitio web de contacto ya sea puedes poner una cuenta de instagram una cuenta de youtube una cuenta de de cualquier tipo de red social y en mi caso voy a poner por ejemplo y la de youtube por ejemplo puedes ponerla de instan por cualquier cosa después de eso le das aquí el botoncito verde cuando le das al botoncito verde por ejemplo no se vamos a poner eso creo que no me lo detecta porque es htps diagonal creo que es dos puntos diagonal mis millones por ejemplo bueno es que no exista pero entonces aquí tú notas que a mí si me pone esto en la de youtube y después de eso le das aquí aquí la palomita verde esto significa que en la atrás poner ese es el link sale ya sabes que si te gustó el vídeo de la economía fuerte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo